Bueno, un aumento de las lluvias para este fin de semana, ya que varios fenómenos estarán incidiendo en el territorio nacional. Nuestro compañero Jim Suriel nos amplía en el informe meteorológico a continuación. Jim, bienvenido, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muy buenas noches. Vamos a tener durante este fin de semana el regreso de las precipitaciones en República Dominicana y vamos a ver cómo en las próximas 24 horas estará incrementando la nubosidad y también la ocurrencia de lluvias. Esto se deberá a la cercanía de esta vaguada que ya ha avanzado por el sur de Puerto Rico y ahora se acerca al sur de República Dominicana. Mañana este fenómeno estará ubicado al sur de nuestro país y se combinará con los efectos del frente frío número 5 de esta temporada frontal. Este fenómeno atmosférico llegará mañana al norte del territorio nacional para aportar un incremento de las precipitaciones y así mantener las temperaturas muy frescas durante el sábado, el domingo y también el lunes. En gran parte del país, sobre todo hacia la región del Cibao, hacia la cordillera central, estarán registrándose las temperaturas más frescas. Y mientras tanto, otra vaguada se encuentra en el Atlántico Central. A mitad de la próxima semana se ubicará en nuestra región y así se extenderá también la posibilidad de más precipitaciones la próxima semana en el territorio nacional. Estas han sido las informaciones del tiempo.